Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. 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 Amén.